Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena en Nueva York por cargos de narcotráfico, envió una carta desde la cárcel en la que criticó al actual gobierno hondureño por denunciar el Tratado de Extradición con Estados Unidos. La carta fue compartida públicamente en las redes por su esposa Ana García. El expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple condena en Nueva York por cargos de narcotráfico, envió una carta desde la cárcel en la que criticó al actual gobierno de Honduras por denunciar el Tratado de Extradición con Estados Unidos. La carta fue compartida públicamente en la plataforma X por su esposa Ana García. Hernández defendió su papel en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la extradición de narcotraficantes en 2012 durante su gestión como presidente del Congreso. Cuando Honduras se convirtió en el principal corredor por el tráfico de drogas entre el sur y el norte del continente y en el país más violento del mundo, impulsé y logré la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición, escribió el exmandatario. La advertencia de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país. Hernández defendió su papel en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la extradición de narcotraficantes en 2012 durante su gestión como presidente del Congreso. cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de sustancias ilícitas entre el sur y el norte del continente y en el país más violento del mundo. Hernández expone que él impulsó y logró la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición. Además, subrayó los riesgos que enfrentó al tomar esta decisión. Hernández también criticó al gobierno actual por denunciar el tratado de extradición, una medida que, según él, jamás contempló a pesar de los riesgos y las amenazas en su contra. Enfatizó que la extradición es un instrumento crucial de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y sugirió que, aunque debe aplicarse con cautela, eliminarla no es la solución. La solución no está en eliminarla. La solución está en contar con una ley que proteja los derechos de los estados y las personas y que minimice esos riesgos, añadió Juan Orlando Hernández. Concluyó su carta reafirmando su inocencia. Soy inocente, he sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá. Esto lo hizo a pesar de las amenazas de muerte, el boicot de narcotraficantes y las advertencias de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país. Hernández también criticó al gobierno actual por denunciar el tratado de extradición, una medida que, según él, jamás contempló a pesar de los riesgos, amenazas en su contra. El exmandatario enfatizó que la extradición es un instrumento crucial de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y sugirió que, aunque debe aplicarse con cautela, eliminarla no es la solución. Hernández destacó que el sistema de justicia hondureño ha demostrado ser incapaz de procesar a grandes capos del narcotráfico, lo que llevó a la implementación del autoacordado de la Corte Suprema de Justicia. El vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Honduras, Juan Jiménez Mayor, condenó la decisión de Honduras afirmando que con la medida se alienta el crimen y la impunidad. En su cuenta de X, el experto afirmó que se trata de un gran retroceso para Honduras que en 2012 bajo una reforma se aprobó la extradición de forma constitucional. Estamos frente a personas que han cometido delitos y requieren ser juzgadas por jurisdicciones en otros países por sus crímenes, puntualizó el experto. La solución no está en eliminarla. La solución está en contar con una ley que proteja los derechos de los estados y las personas y que minimice los riesgos. Hernández concluyó su carta reafirmando su inocencia. Soy inocente, he sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá. Analistas nacionales e internacionales condenaron que Honduras denunciara el tratado de extradición con Estados Unidos, afirmando que los que más celebran la medida son los políticos vinculados con el narcotráfico. Incluso preguntaron de forma directa si la medida era porque las autoridades querían proteger a alguien del mismo gobierno. Los analistas mostraron su preocupación por lo que pasará con la justicia hondureña, asegurando que es un retroceso, pues el tratado de extradición es un acuerdo entre dos naciones para que actos ilícitos transnacionales no queden en la impunidad. A criterio de los analistas, el país está perdiendo una de las herramientas para juzgar y perseguir a personas relacionadas con el crimen organizado y narcotráfico en otras naciones, porque el sistema de justicia hondureño nunca los juzgó. Recordaron que el narcotráfico penetró todas las estructuras políticas del país y afectó la democracia. Hernández, quien gobernó a Honduras entre 2014 y 2022, justamente dos mandatos consecutivos, pasaron apenas tres meses desde que entregó el mando presidencial a Xiomara Castro, hasta que fue acusado de traficar drogas y almas. Le fue aplicada la misma ley de extradición que él aprobó, presionado por Washington en 2012, cuando era presidente del Congreso, al igual que a otros 40 hondureños acusados por narcotráfico en Estados Unidos. Por eso los expertos cuestionaron que la decisión fuera por injerencia política o cuestiones ideológicas de Estados Unidos, como aseguró la presidenta Xiomara Castro, cuando ordenó al canciller Enrique Reina denunciar el tratado con el país norteamericano. La decisión del gobierno de Honduras de denunciar y suspender el tratado de extradición con Estados Unidos podría tener un impacto en la lucha contra el narcotráfico, consideró Carlos Hernández director de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Finalmente se caen las máscaras, contestó el abogado Rafael Jerez a la orden de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos. En su cuenta de X, el abogado aseguró que el gobierno busca aprovechar la diferencia política del pronunciamiento de la embajadora para denunciar un tratado de extradición que nada tiene que ver con el impase político. Incluso citó el artículo 14 del tratado de extradición entre ambos países que dice que la intención de uno de los dos estados de dar por terminado el trato debe de darse con seis meses de anticipación. De ser así, ningún criminal podrá ser juzgado en Estados Unidos. Por su parte, el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía Rivera preguntó ¿A quién se quiere proteger realmente con la medida de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos? La extradición es una herramienta de cooperación judicial internacional que se brinda a los estados para evitar que los actos y vícitos transnacionales queden en la impunidad, explicó el defensor de derechos humanos. Sin duda, un estancamiento derivado de la captura del Estado por parte de las estructuras criminales. Duele mencionar que los países de donde provenimos pertenecen al clan de la corrupción y este va de la mano con la impunidad. Nuevamente, los indicadores son desfavorables para el país de Honduras que aparece en el primer lugar al nivel latinoamericano y el segundo en el mundo en el índice global de la impunidad. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.